¡Suscríbete al canal! 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 malidad. Soy el comandante Zabala, respondió. El legionario entrecerró los ojos y asintió. Tenía que asegurarme, dijo. Cuestiones de seguridad. Vayamos al grano. El legionario apuntó con un dedo gordo al psiónico. El psiónico te hará una pregunta. Tú la respondes y yo voy y se lo digo a la emperatriz Keitel, eso es todo. ¿Qué tipo de pregunta? Preguntó Zabala. El legionario se encogió de hombros. Sólo el psiónico y la emperatriz Keitel lo saben, es lo más seguro. Zabala se acercó cautelosamente al psiónico. Miró fijamente a su único ojo y sintió que le pitaban los oídos. Quiso llevarse la mano a la pistola, pero una visión apareció en su mente, vívida y clara. Zabala vio la ciudad onírica. Vio como las naves cabal llenaban el cielo, desprendiendo un humo aceitoso. Luego, una explosión. Un mar de explosiones violentas, de color rojo y negro, con la furia de los destructores de planetas, pero concentrada. Refinada. Perfecta para la magnitud de la tarea en cuestión. Vio la muerte de todas las cosas en ciudad onírica. Cuerpos boca abajo en la arena de cristal del palacio. Marasov, Petra Bench, corsarios, innumerables insomnios, daños colaterales. En el fondo de un cráter estaba el cuerpo despedazado de una deidad de la colmera confinada entre cristales, destruida en su momento más vulnerable. Sus engaños habían quedado eternamente silenciados. Luego, una guerra, sí. Probablemente. Una guerra pequeña. Y detrás, sangre que manchaba dos pares de manos. Dos individuos dispuestos a pagar el precio de la paz. No. Zabala apartó la mirada del Sionico y la visión cesó abruptamente. El legionario gruñó. ¿Esa es tu respuesta oficial? Zabala sirvió. Mi respuesta es no. Dijo claramente. El legionario asintió. Vale. Dejó alejándose medio paso del Sionico. El Sionico introdujo un código en la pequeña pantalla que llevaba en la muñeca. Se oyó un breve pitido, un golpe seco, y el Sionico se desplomó sobre el suelo. La sangre empezó a brotar de una herida que tenía en la cabeza. Zabala volvió a llevarse la mano al arma, pero el legionario se rió y alzó una mano. Los voluntarios sabían que era parte del trato. Ahora nadie sabe la pregunta. Solo la emperatriz y tú. Es lo más seguro. Debo ir a comunicarle la respuesta. Dijo el cabal antes de subirse al transbordador. Espero que hayas tomado la decisión correcta. El vehículo traqueteó y se elevó. Los propulsores salpicaron de sangre en las botas de Zabala. Vale. En mi opinión, la respuesta al mensaje que le quería entregar Keitel al principio es sobre bombardear Ciudad Unérica. El plan que tiene. Que quiere llevar a cabo. La respuesta de Zabala ha sido no, lógicamente. Sin embargo, Keitel ya había tomado una decisión. No sé cómo van a salir las cosas, pero parece que Keitel quiere bombardear Ciudad Unérica. Quiero decir, incluso pese a lo que decide Zabala. Yo creo que respetará lo que dice Zabala, pero no sé si al 100%. Me gustaría que vosotros me dijerais abajo en los comentarios qué opináis, porque por ahora no tenemos por dónde continuar este lore. Es posible que en el mismo juego, a través del diálogo, de su audio, pues continuemos esta historia. Incluso puede que Keitel tenga una aparición. Ojalá no ocurra todo detrás de escena, pero esto, entre todas las cosas que van ocurriendo detrás de escena, será un puntazo, algo realmente importante y algo de hecho que puede tener unas repercusiones mucho más importantes. O sea, estamos hablando de bombardear Ciudad Unérica. A todo esto, solamente quiero recordaros el hecho de que posiblemente sea la última vez que veamos Ciudad Unérica este año. Aquí de fondo en pantalla estáis viendo una imagen que forma parte de una cinemática. Una cinemática, no un tráiler. Una cinemática que hemos visto en Destiny, si no recuerdo mal, creo que era en temporada de la caza. Y como veis, muestra Ciudad Unérica y de fondo vemos una de las pirámides de la oscuridad. Similar a las que vimos justo cuando invadieron las distintas destinaciones a final del año pasado, ¿vale? Sí. No sé si esto puede llegar a entrelazarse con lo que estábamos hablando antes y que al final decidan de verdad bombardear Ciudad Unérica debido a la presencia de la oscuridad, quién sabe. O al final de este año tengamos un evento similar al del año pasado en el que la oscuridad consume más planetas. No lo sé, pero parece que definitivamente Ciudad Unérica va a tener su clímax. Y incluso, aunque fuera bombardeada, incluso, aunque fuese consumida por la oscuridad, incluso, aunque no ocurrirá nada y simplemente la retiraran, es posible que regresen adelante. Os recuerdo, todo lo que retiran de Destiny va al depósito de contenido, ¿vale? Y puede regresar en el futuro. Igual que están volviendo cosas de Destiny 1, volverán cosas de Destiny 2 que quitaron hace un tiempo, ¿no? Y pues para darle un mejor significado, porque no solamente ocupa mucho espacio en el juego y confunde a los nuevos jugadores con tantas cosas que no son tan útiles, sino que además, cuando regresen, pueden dar un nuevo significado, hacer algunos cambios y demás, y hacer que se sienta todo más vivo. Así que yo lo veo bien. Pero sí, este año puede que veamos el final de Ciudad Unérica. Y quién sabe si vemos algún que otro bombardeo por parte de Kite. De cualquier modo, me han parecido muy interesantes esas cartas de Lore y quería compartirlas con vosotros. Dicho eso, ¿qué opináis? Mis panas, dejádmela abajo en los comentarios. Bendiciones. Dile a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!